Hola amigos de Guayuris, un auténtico desastre, una auténtica vergüenza lo de este país. Hoy hacemos este vídeo para informaros de que van a por la presa de Toranes y a por la presa de Contreras y en serio. A por dos embalses, a por un embalse como el de Toranes, que es más bien mediano, y a por una enorme presa como es la presa de Contreras, que esta presa está entre la frontera de Cuenca y la provincia de Valencia. ¿Qué intenciones tienen con esto? ¿Qué pretenden hacer con nuestras reservas de agua? Tanto los ecologetas como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y en este caso la Confederación del Júcar. Un auténtico desastre, una auténtica locura, lo que vamos a ver en los próximos tiempos. Y además, desde el tema judicial, os va a explicar más a fondo Pilar Esquinas, porque la verdad es que esto nos deja muy, muy tristes. ¿No, Pilar? Pues sí, amigos, desde hace ya bastantes semanas, en el canal de Telegram tenéis el listado de las 560 presas que ya llevan derribadas. Entonces, Aguayuris os lo ha facilitado con coordenadas. Incluso os invitamos a que vayáis a esos lugares donde ha habido esa restauración fluvial para comprobar que no ha sido así, sino todo lo contrario, ahí está Robledo de Chabela, ahí está Cenicientos. En los lugares donde volaron esas presas no ha habido una mejora o una restauración del río. Y aquí, tanto con Toranes como con la presa de Contreras, no va a haber una mejora del río. Simplemente que esos caudales, esos litros que estaban asignados, ese patrimonio de todos los españoles, se va a destruir porque esas caudales, esas cantidades de agua se van a asignar y se van a entregar a fondos de inversión, a plantas de hidrógeno, a data centers, a instalaciones como son termosolares, incluso a las plantas fotovoltaicas, porque en este gran banco del agua que se está gestionando, necesitan destruir todo el patrimonio de todos los españoles y obligarte y sobre todo sucumbir a que solamente te puedas suministrar de los tubos y de los contadores que ya tienen controlados los fondos de inversión. Es muy grave lo que estamos viviendo, no al derribo de las presas, Toranes y Contreras no se pueden destruir, porque si seguimos consintiendo que se destruyan estas presas en vez de mantenerlas, como así dice la ley, porque una vez que ha pagado esa concesión durante esos años que tenían asignados, tenían que volverse y tenían que integrarse dentro de nuestro patrimonio. Si consentimos que se destruya, si consentimos que no tengamos esas instalaciones y que sean esas plantas, esos fondos de inversión los que lo generen, estamos perdiendo nuestra soberanía y estamos perdiendo la posibilidad de disponer de ese agua libremente sin tener que pagar por ella. En otro vídeo que hemos hecho sobre el derribo de estas dos presas, ha habido un ecologeta que ha hecho un comentario diciendo, pero que pasa, que es que no queréis que el río fluya. Ese agua que tenéis ahí en esa presa va a seguir existiendo, va a seguir, pero río abajo, fluyendo por el río y los peces van a poder circular entre la desembocadura y el nacimiento libremente pueden desovar, etc. Pero de verdad, ¿esta gente se cree lo que dice? ¿De verdad esta gente está bien de la cabeza? Porque si esta gente es la que ahora los que están a los mandos le están haciendo caso a sus consejos, esta gente es la que hace los informes de impacto ambiental y esta gente es la que la Agenda 2030 quiere, los ecologetas, entre comillas, como nosotros les llamamos, la verdad que yo no quiero esta gente, yo no quiero que destruyan mi civilización, yo no quiero que se lleven ni un solo euro las ONGs ecologetas, ¿no, Pilar? Pues sí, porque son organizaciones no gubernamentales, y si eres una organización no gubernamental, ¿qué estás haciendo trabajando directamente con el gobierno? Hipócrita, ¿qué estás haciendo directamente cobrando de nuestros impuestos? Hipócrita, ¿qué estás haciendo al destruir el entorno? Diciendo que lo quieres salvar cuando lo único que estás haciendo es destruirlo, hipócrita, y sobre todo, ¿qué daño estás haciendo cuando la pobrecita gente va a ti, va confiando, pensando de que va a encontrar tu apoyo, tu asesoría, y que le vas a ayudar a mejorar el entorno, y lo único que estás haciendo es pactar a puerta cerrada lo que les interesa a los fondos de inversión? ¡Hipócrita! Pues amigos, la presa de Toranes va a ser más difícil que accedáis a ella la mayoría de la población, porque está muy metidita en los montes en la zona de Teruel, pero desde luego, vais a pasar, si vais a la playa, si vais a Valencia, por la autovía A3, y vais a ver la impresionante presa de Contreras, porque os la vais a encontrar cuando vayáis por encima de uno de los viaductos en la autovía de Valencia, así que cuando veáis ese agua, color turquesa, esa maravilla de presa, os acordaréis de que los ecologetas quieren destruirla. Por eso pedimos tu ayuda, por eso pedimos que difundas este vídeo, por eso te vamos a pedir que registres las alegaciones que vamos a hacer y el movimiento civil que vamos a iniciar. Pedimos que nos contactes en el 639-2809-84, comparte en todas tus redes. Esto tiene que llegar a todo el mundo, no al derribo de Toranes, no al derribo de la presa de Contreras, y si sabes de alguna otra presa en tu entorno que la van a derribar, infórmanos para luchar contra ello.